En Guanajuato se hace el mejor estado de delito. Sus hijos merecen más. Nueva Cuatro, ¡no se va a bailar! Expresa tu voto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias que se desveló con nosotros para este programa especial de Expresa tu Voto. Elecciones dos mil veinticuatro. Hoy, como cada miércoles, me encuentro con grandes amigos, con periodistas, para platicar, para desmenuzar esto que está ocurriendo en el ámbito político, lo que ocurrió específicamente durante este segundo debate presidencial. Hoy me acompaña, o mejor dicho, tenemos la casa llena, la casa completa para este espacio de discusión. Me acompaña aquí de casa mi querida América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Qué gusto, de verdad, qué gusto estar con usted y acompañarnos esta noche. Y gracias, de verdad, por permitirnos ser su compañía esta noche. Así es, y también nos acompaña aquí en el estudio mi estimado Memo García, de TBR. ¿Cómo estás, Memo? Buenas noches. Gracias, Víctor. Buenas noches y buenas noches a todos. Y a la distancia, por supuesto, también nos acompaña mi estimado Miguel Puertolas, de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches a todo el equipo. Saludos y qué bueno que podemos intercambiar ideas de nuevo. Así es, y también a la distancia, mi queridísimo Pepe Baez, de Grupo Imagen. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Buenas noches a todos. Les mando un abrazo grande, un honor estar con ustedes. Y un placer saludar a todo nuestro público a través de Expresa TV. Así es, pues, bienvenidos todos. Bienvenido a usted, por supuesto, que se desvela para platicar, para seguir desmenuzando. Lo platicamos el día domingo con mi estimado Memo, con Miguel. Estuvo también acá de visita Mauricio Guzmán. Dábamos un pequeño preámbulo de lo que ocurrió en el segundo debate presidencial con las candidatas y el candidato. Y bueno, por ahí se quedaron algunos temas pendientes, pero también ya ha pasado, ya han pasado al menos tres días de este debate. Y ya han habido, pues, varios análisis, ya, incluso ya vimos la reacción del Palacio Nacional. Ya vimos cómo, pues, el presidente sí amaneció contento, lo decíamos ese domingo por la noche, amaneció muy contento. Pero, pero bueno, al final del día los números hablan de que fue un debate exitoso, hablando de porcentajes, hablando de rating. Pues fue, fue subiendo el rating conforme fue avanzando el debate. Realmente se deberá, y con esto quiero iniciar, que este éxito de este segundo debate fue por los memes, por los cartones, mejor dicho, de Xochitl, o por la falta de respuesta de Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que provocó que este segundo debate haya sido el más visto en lo que va de esta, de este periodo electoral? Me gustaría iniciar con los que están a distancia. Mi estimado Miguel, ¿tú qué opinas? Bueno, mira, yo creo que la audiencia pudo haber incrementado principalmente porque, de alguna manera, muchos televidentes, porque, no olvidemos que al final un debate es un programa de televisión, ¿no? Entonces, si la primera temporada pareció relativamente buena, ¿no? Y, pues, la gente en su momento no quiso perderse la segunda temporada, y en este caso, pues, se incrementó un poco más la audiencia. Pero no dejo de lado que, pues, yo no veo ninguna relevancia en el sentido de que, al final, creo yo que el principal atractivo, no, digo, me refiero a que no veo relevancia en el tema de las propuestas presentadas, porque la verdad es que hubo poca propuesta, pero, como lo comentábamos en algún momento, pues, hubo, notamos una rispidez, ¿no?, marcada entre las candidatas punteras, y, bueno, pues, un candidato de Movimiento Ciudadano que, más bien, pues, se mantenía esquivando los golpes que se estaban dando entre las dos candidatas a la presidencia de México, de las dos alianzas que están buscando, precisamente, llegar a Palacio Nacional. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera, el éxito, entre comillas, diría yo, en el tema de audiencia, pues, tiene que ver, porque sí despertó un interés, ¿no?, cuando menos, si en la primera parte no lo vi, en la segunda, pues, voy a ver, a ver qué tal, y creo que, pues, sí hubo un poquito de mayor confrontación entre las candidatas, lo cual llamó la atención. Yo creo, incluso, que para el tercer debate que vendrá, seguramente, incluso, podríamos esperar todavía a una audiencia mayor, justo esperando lo que sucedió en este contexto, en el primer, en el segundo ejercicio de este tema. Fíjate que tengo que empezar diciendo que a mí me taparon la boca, y, ya lo he dicho en esta misma pantalla, que no esperaba mucho del debate por la complejidad de los temas. Ustedes recordarán, hablábamos de que había temas que requerían mucho mayor tiempo, creo que no fue así, creo que los tres candidatos hicieron lo que tenían que hacer. Desde mi punto de vista, vi una Xochitl más combativa, una Xochitl que, bueno, ella lo dijo, ¿no?, yo ya no voy a estar haciéndole caso a los asesores, quiero ser yo, creo que le ayudó a ser ella. Vi todos los cuestionamientos de Xochitl perfectos, hasta que comenzó nuevamente con esa guerra de apodos, todo eso que a mí, en lo personal, me hace algo muy deleznable en la política, porque la respuesta de Claudio Sheinbaum fue la misma. Sin embargo, en esta ocasión creo que lo interesante, coincido con Miguel, es ver que hubo una mayor confrontación. Creo, en este caso, yo no hablo de ganadores, porque pues eso lo determinará el público, pero creo que Xochitl sacó más baja de este pastel que del primero. Creo que Álvarez Maínez lo vimos un poquito, pues ya en tema político, no el bufón que vimos en el primer debate, con esa sonrisa fingida, y creo que Claudio Sheinbaum, en este caso de este segundo debate, sí pierde, porque por segunda ocasión consecutiva, esquiva los temas, que más que un tema político, creo que son temas que en la sociedad nos preguntamos, línea 12, el rexamen, la presunta corrupción de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, es la segunda ocasión consecutiva que se le cuestiona de esto, y Claudio Sheinbaum, bueno, pues hace mutis, y dice no voy a contestar ataques, pero la única respuesta que da es, pues pon tu denuncia, cuando creo que la corrupción es un tema que es del interés de todos los mexicanos. Creo que fue un debate completo, pese a que a lo mejor los temas no se desarrollaron como debieran de desarrollarse, por el formato y por la falta de tiempo, creo yo. Correcto, mi estimado Memo. Yo primero, antes que América. Bueno, pues quieres, Américita, adelante, adelante. Pues sí, según los números, estamos hablando que 16 millones de personas estuvieron ese día por la noche del domingo, pues está viendo precisamente este debate, según los datos que da a conocer precisamente, pues las autoridades en materia electoral, y de este 16 millones de personas que se concentraron esa noche viendo este debate, estamos hablando de que cerca de 13.8 millones de personas estuvieron justamente viendo el debate, y son mayores de 18 años que sí podrán acudir a votar, insisto, según los datos que se deban a conocer ya como resultado de este debate. Entonces son datos, creo que nos parecen muy interesantes, porque entonces se forma el debate más visto en la historia de debates, es justamente este que vimos el domingo pasado, es el debate que más se ha visto en la historia de los debates, y en el contenido, bueno, yo coincido totalmente con ustedes, vimos un debate en el que ya no había estos distractores del reloj, vimos un debate mucho más organizado, mucho más controlado, en todo lo que era la producción del mismo, y en cuanto a los candidatos, creo que ustedes ya lo mencionaron todo, una Claudia Sheinbaum que estuvo sacándole a la vuelta a los ataques, que de manera muy constante y sistemático lo hizo Xochitl Galvez, a un Álvarez Maynes, un Jorge Álvarez Maynes que también como que quiso subirse al tren, quiso subirse a la jugada de uno que otro ataque, pero creo que reviró a tiempo en decir, creo que no me toca, creo que es un pleito entre ellas dos, y mejor las dejo que ellas se hagan lo que quieran, yo me voy a sentar para observar este debate, hubo poca propuesta, hubo más ataque que propuesta en cuanto a los temas como tal, pero bien hemos comentado, creo que el formato como tal, o el tiempo no da a que puedas puntualizar mucho propuestas concretas, sobre todo lo que a nosotros nos debe interesar, no solo es la propuesta puesta en la mesa, sino el cómo vas a lograr esa propuesta, cómo la vas a aterrizar, creo que esto nos faltó, pero la dinámica del propio debate no nos prestaba como para mucho en esta situación, entonces, mejor, un debate más interesante que el primero, el primero fue como el cáliz, como el de, vamos a ver cómo nos va, cómo nos sentimos, después del cáliz creo que ya en este otro debate ya lo trataron de hacer un poco mejor, creo que salió un poco mejor este debate, no solo en producción, sino en contenido, y lo que creo que a ninguno de los mexicanos nos gusta, nos favorece, nos agrada estar viendo, son las descalificaciones, las confrontaciones, sobre todo la parte en la que se tienden como a insultar, o a intentos de insulto, creo que esto es lo que no nos gusta ver, aunque sí, lo que muchos mexicanos decimos es justamente lo que ya comentaban, qué pasa con la línea 12, qué pasa con la escuela de la RENSA, todos estos temas que creo que sí cualquiera tiene la duda de qué opina la candidata, pero que de nueva cuenta, pues siguió esquivando y se dedicó a la promoción de los programas y las acciones que el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha hecho, creo que se convirtió en este debate como la vocera del gobierno federal. Correcto, ¿Mevo? A mí sí me gusta que se insulten, porque además es el gancho el que trae a las audiencias. Eso fue lo que elevó. Claro, hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál iba a ser el papel de cada uno, cada una y el candidato? Y creo que los tres jugaron el papel correcto, ¿no? A mí les tocaba, ¿no? Al de Movimiento Ciudadano, al señor Maynés le va muy bien en redes sociales, aunque eso no signifique que eleve sus preferencias electorales. No rió tanto. No, y las dos candidatas, las dos en su papel, y mutuamente se insultaban, ¿no? Mentirosas, trateras, narcotráfico. Narcocandidatas. Narcocantigo. Todas esas palabras que la gente hoy las repite, porque además son réplicas en las redes sociales. Hay otro punto que yo me he preguntado estos días. Deberían de estar preocupados los empresarios dueños de las grandes cadenas de televisión en México. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el domingo no sirve su programación, ¿no? O sea, el que haya tenido un alto rating, un debate de lo que ya se esperaba. No sé qué tendría más rating. El momento del programa anterior, donde Guillermo Capetillo se confiesa ante su hijo que no iba a su casa porque consumía drogas, una realidad de este país, ¿no? Eso ocurrió antes. O cuando... Antes, claro, antes del debate. ¿No lo viste? ¿No lo vi? Claro que no lo viste. No lo viste. Y luego viene el debate, ¿no? Donde una candidata a la otra le dice, tú eres la candidata de los narcotraficantes. Me llamó la atención el caso de Xochitl, que utilizó frases cortas. Ya no trató de explicar, es decir, utilizó los adjetivos de manera calificativa. Hay un dato que debe llamar la atención a los seguidores de la Cuarta Transformación y que nos debe llevar también a la reflexión a los mexicanos, porque el sistema de radiodifusión nacional es muy usado por el gobierno de la Cuarta Transformación. Y quien se llevó el mayor número de televidentes en el debate, pues ni más ni menos que Televisa, ¿no? Tan odiada por los seguidores de la Cuarta Transformación, pues, como empresa. Como dato interesante. Y bueno, ya con esta parte... Ya me salí del tema. No, 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 está perfecto, está perfecto porque eso da pie a la siguiente pregunta. En términos generales o en términos argumentativos, argumentativos, ojo, no de agresión, ahorita voy con esa pregunta, pero en términos argumentativos, ¿quién consideran que ganó este segundo debate? Argumentativos. Inicio ahora de... al revés, empiezo con América. ¿Quién crees que haya ganado en términos argumentativos? Me quedo con la parte en la que no podemos decir quién gana en un debate, porque se trata de confrontar ideas. Bueno, ¿quién tuvo mejores argumentos? Creo que cada quien desde su trinchera va a decir, yo gané, porque cada quien creo que hizo lo que les tocaba, el papel que le tocaba en el debate. Va a decir, Claudia Sheinbaum, yo gané, porque evadí todos los ataques, las preguntas, lo que me dijeron, y fui, promocioné a los programas del gobierno federal. Entonces, ella va a decir, yo gané, evidentemente. Claudia Sheinbaum, en su caso Xochitl Gálvez, yo creo que hizo bien su papel en decir, yo vengo a atacar, y ahora sí no me voy a quedar callada al punto de decir, no voy a seguir a los asesores, vengo a atacar, y creo que lo hizo excelentemente, bueno, salvo los descalificativos y todo esto, que en lo personal a mí como que... Pero coincido contigo, Memo, creo que eso es lo que le da la pimienta y la sala a los debates. Sí, definitivamente, nos guste o no, creo que eso es lo que en muchas ocasiones le gusta escuchar a la gente, como cuando vemos la nota roja, que no a todos nos gusta, y es lo que la gente quiere ver, la sangre derramando. Pues lo mismo ocurre, yo creo, en esta situación, no a todos nos gusta, pero sí a lo mejor el grueso de la población sí le gusta. Y Álvarez Maynes, que se quiso, insisto, como subir al tren de... Yo también puedo señalar, descalificar, se fue al inicio con Xochitl, contra Xochitl en este caso, después como que mejor decidió el de me hago un ladito y mejor no me meto donde no me están llamando. Y entonces, creo que desde cada una de las mecheras, cualquiera puede decir yo gané, porque creo que hicieron a lo que iban en lo personal. No quisiera meterme en esos temas de... Métete, métete, métete. De sentir preferencias. No, no, pero sin necesidad de que sea preferencia. Los tres ganaron desde esta visión que acabo de decir. Es muy salomónica. Sí, sí, sí. Es que cada quien hizo lo que iba a hacer. Pero en argumentos, ¿quién dices? Este sí dio mis argumentos, sin necesidad de que tenga esa preferencia, América. Este, no lo sé. Yo me faltó la sonrisa de Maynes. Me faltó la sonrisa. Pero me gusta Maynes así, en la rayita. En la rayita. Maynes es para las redes. Sí. Es para el show de las redes sociales. Sí. Sí, además por edad. Las señoras ya son adultas mayores, pues. Y son migrantes tecnológicas, pero el joven le juega muy bien a las redes sociales. Me gusta eso. A la nueva tecnología. Me gusta como, ¿será que soy la más joven de todos? A lo mejor, seguramente. No te rías, Baez. Calladito dice. Yo soy chile. Soy chile. Aquí se te va a caer el país. Hay una deuda de Shane Van Eyde, dos deudas. El Repsamen, queda muy claro. Carlos Simas, que por el tiempo las nuevas generaciones no entienden el papel que jugó su exesposo. Es más, ese momento es lo que tiene hoy a Claudia Shane Van como la candidata del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, tu esposo abriendo maletas de dinero, ¿verdad? Difundidas en un programa de un sujeto que se caracteriza como payaso en nuestra época. Fue un impacto. Pero hoy las nuevas generaciones no entienden eso. Pero Shane Van fue muy bien, ¿no? A ti se te va a caer el país porque queda claro, ¿no? Que la cuarta transformación encubrió a sus compadres y comadres en la caída de la línea 2 del metro. Incluido el carnal Marcelo y etcétera, etcétera. Correcto. Pepito, ¿tú qué opinas? ¿Quién tuvo los mejores argumentos? ¿Quién ganó en argumentación? Entendiendo tu pregunta, Vic. Digo, primero, mi querida América, yo no coincido en lo más mínimo contigo. Creo que el volver a ver a Mayles con esa sonrisa falsa se convierte en un circo y en un show mediático respecto a tu opinión. Pero si me hablas de argumentos, mi querido Víctor, creo que hubo dos que destacaron. En lo que sí coincido con AME, ese no dar a conocer o no opinar sobre un ganador. Porque sería ir en contra de lo que pienso. En un debate no hay un ganador. Eso lo determina la población. No lo podemos determinar los comunicadores. Porque caemos en el mismo ridículo que caen los políticos. De que faltando dos minutos para que acabe el debate, todos en sus redes sociales sacan la foto. Incluso en esta ocasión, creo que hasta una mano de Claudia Sheinbaum con seis dedos, que fue muy cuestionada. En los memes ganamos el debate. Si me hablas de argumentos, yo creo que hubo dos personas que con argumentos resaltaron. Maynes, que en varias ocasiones, por lo menos en más de tres, le decía a Claudia Sheinbaum, tiene usted razón, qué bien se están haciendo las cosas en Jalisco y en Nuevo León. De las propias declaraciones de Claudia Sheinbaum. Y lo reforzaba Maynes con los resultados obtenidos por Enrique Alfaro y por Samuel García en cuestiones de agua, en cuestiones de movilidad, etc. Y una Xochitl que con argumentos de lo que hemos estado viviendo, pues cuestionaba a Claudia Sheinbaum. Porque ellos dos supieron sacar raja argumentativamente de su presencia en el debate. No así, Claudia Sheinbaum, que no entendió que no era un informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni una exposición de logros, ni de buenas intenciones. Creo que la señora se perdió al no comprender que era un debate. No era precisamente para ir a vanaglorear al señor López Obrador, o para escuchar lo que escuchamos todos los días en las mañaneras. Creo que ahí se pierde, Claudia, argumentativamente. Creo que no saca provecho del debate. Y al contrario, creo que se demuestra una vez más que la línea de lo que ella tiene que decir viene del Palacio Nacional. Ya lo sabíamos, pero creo que queda más que confirmado. Así es que para mí, en cuestión argumentativa, de la misma forma parejos, tanto Maynes como Xochitl Galvez, por los números, por todo lo que de alguna manera les favoreció a ellos las propias respuestas que daba Claudia Sheinbaum. Bueno, dependiendo a qué nos estemos refiriendo, porque si se trata en tema de señalamientos hacia el candidato o candidato opositora, pues creo que la que iba más armada era Xochitl Galvez. La vimos ahí con una gran capacidad de no solamente responder a cuestionamientos de parte de la candidata Claudia Sheinbaum, pero traía más documentación, traía más temas para sacar en torno a los cuestionamientos hechos, como lo decía Pepe, desde Carlos Simas, ¿no? Haciendo referencia a los negocios que en su momento hizo en el gobierno de la capital, siendo en ese entonces pareja del actual candidato a la presidencia. Todos conocemos, digo, sobre todo aquí en Guanajuato, no estamos muy enterados del tema también de Carlos Simas, al haber incluso sido dueño del equipo León en su momento, si mal no recuerdo. Entonces, traía bastante carnita, ¿no, Xochitl Galvez? Creo que, y lo comenté en mi columna en Frecuencia, que escribo todos los lunes en Milenio, que realmente aquí yo siento que, como dice el dicho, el que se enoja pierde, y las dos candidatas se enojaron, ¿no? Vimos a una Xochitl Galvez muy insistente en estos temas de corrupción, en temas que, si bien es cierto, no le competían a Morena, porque Morena, pues, tiene solamente un sexenio al frente del gobierno de la Ciudad de México, anteriormente eran gobiernos perradistas, pero, perdón, con personajes que obviamente hoy están en Morena, el propio Martí Batres, el propio Marcelo Ebrard y demás. Entonces, bueno, al ser estos personajes hoy de este partido político, creo que, insisto, Xochitl Galvez estrella, pues, la artillería pesada, ¿no? Ella sí cargó sus cargadores, ¿no? Y estuvo cuestionando. Tanta fue su insistencia, y vimos a una Claudia que, de alguna manera, como decimos aquí entre la raza, ¿no? Trató de aguantar vara un ratito, solamente, pues, medio sonriendo y medio ignorando las preguntas de Xochitl, y hasta que llegó el momento cúspide, en donde, pues, hace este señalamiento durísimo, que, pues, a todos nos dejó con el ojo cuadrado, cuando Claudia le dice a ella candidata corrupta, y ella le contesta a candidata del narco, ¿no? Entonces, ahí fue una cúspide, ¿no? Y en una acusación que yo diría histórica, porque jamás en la vida, en un debate, por lo menos para la presidencia de México, se había, pues, relacionado a un aspirante a la presidencia con el crimen organizado. Esto me parece lo destacable en el tema de estos ataques que subieron de tono a ese nivel. Ustedes habrán de recordar, por ejemplo, que, pues, en el caso de Vicente Fox, que hoy, por ejemplo, sería considerado como violencia política, en algún momento al candidato a la bastida le dijo la vestida, ¿verdad? Y hasta ahí llegaban las agresiones, pero ya llamar a un aspirante a la presidencia, un narco candidato, creo que eso es lo que nos debería estar preocupando en este momento. Por un lado, porque, bueno, pues, si la candidata a Xochitl Galvez tiene pruebas, debería de presentarlas, ¿no? Y, por otro lado, pues, debería preocupar también a Morena que se le esté relacionando continuamente, porque no es solamente en este caso, es en caso de candidatos a gobernadores, las propias investigaciones que se abrieron en su momento en los Estados Unidos respecto a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, volviendo al fondo de la pregunta que nos comentabas en argumentos, yo creo que los únicos argumentos que yo escuché fueron argumentos en medio de acusaciones, de actos de corrupción y de posibles relaciones con el crimen organizado. Fuera de ahí, argumentos en tema de propuestas, la verdad, insisto, muy pobres. Antes de ir al comentario de Memo y de América, vamos a hacer una pequeña pausa en esta noche de Expresa tu voto, elecciones 2024. No le cambie, seguimos analizando el segundo debate presidencial y también, al regresar, hablaremos sobre el llamado Plan C que viene desde Palacio Nacional. Así que, no le cambie, sígase desvelando con nosotros. Regresamos con más. Que Guanajuato sea el mejor estado de México. Sus hijos merecen más. Nueva Cuatro, ¡no se va a rellenar! Expresa tu voto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expresa tu voto, elecciones 2024. Continuamos con esta mesa de análisis. Me había quedado antes de la pausa de escuchar el comentario de América y de Memo sobre esta estrategia que adoptó Xochitl para este segundo debate con frases cortas, con cuestionamientos directos, algo similar de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador hace seis años en los debates. Y yo les preguntaba, bueno, que si esto iba a tener algún revés o de qué manera le iba a funcionar a Xochitl Galvez. Así que, pues vamos a escuchar primero a las damas, mi estimada América. Muchísimas gracias. Yo creo que esta estrategia es muy buena y no solo se puede aplicar en temas que tienen que ver con procesos electorales. Creo que es una estrategia que en muchas circunstancias es positiva y se debe de manejar. Yo creo que es una buena estrategia. No sé si le vaya a alcanzar como para dar un revés en los resultados, si le vaya a alcanzar como para ser ella la ganadora de una contienda electoral. Quizás no va a alcanzarle para tanto, pero me parece una buena estrategia. Mis compañeros hablaban del tema de los votos que aún no se han decidido hacia qué partido político se va a ir y que entonces quizás una estrategia como esta podría abonarle a la candidata. Yo creo que no le alcanza mucho. Y sí, es muy alarmante el número, los datos que dabas, porque el tema, el tema de cuántos votos son los que andan volando, que no se han decidido, creo que son muchos. Creo que podría definir en este caso toda una elección y no solo a favor de Xochitl, incluso los números. Podrían alcanzarle hasta Maynes en ese contexto. Son muchos los votos que se están jugando. Sí es alarmante. Y yo espero que ahorita abordemos el tema de los narco candidatos y narcopartidos, porque a mí me parece, ese tema particularmente sí me parece muy preocupante, muy, muy preocupante. Coincido con mi compañero, creo que es, con Miguel, creo que es un tema que debería de tenernos preocupados y que deberíamos de estar ocupándonos en que se pusieran las denuncias correspondientes, porque las acusaciones son muy, muy fuertes. Y quien acusa tiene que demostrar y comprobar los señalamientos que está haciendo y ya tendría que estarse haciendo, porque aventar ese tipo de detalles al aire y así tan fuertes, no tendría que ser solo así, sino llegar a una denuncia formal y oficial. Correcto. Memo. Hemos hablado mucho de las encuestas y en este momento el tema de las encuestas es un tema como estrategia de propaganda electoral en realidad. Pero lo hemos dicho, las encuestas dicen que pues hace quien las paga, hay un alto porcentaje que no ha dicho en las encuestas por quién es su preferencia. Pero voy a esta parte, yo creo que cada equipo de los tres candidatos tienen encuestas donde ellos saben por dónde van. Y quizá hoy vemos después del segundo debate hacia dónde va Claudia Sheinbaum y creo que hay una preocupación, por lo menos, en la parte discursiva de la campaña que tiene que ver con lograr la mayoría en la Cámara de Senadores y en la de Diputados para poder lograr las reformas constitucionales que no lograron en el actual sexenio. Es decir, ¿cómo lo llaman ellos? El segundo piso. Y creo que ahí sí queda claro que a lo mejor los números de las encuestas no les dan. Las encuestas no definen, pero desde hace varios procesos electorales las encuestas son una herramienta de la propaganda de cada coalición, en este caso, ¿no? Un partido político. Yo soy de los principales opositores a la difusión de encuestas porque, insisto, o sea, mal informan. Ojo, no quiere decir que el trabajo de algunas casas encuestadoras no sea bueno. Yo tampoco se vale demeritar el trabajo de las casas encuestadoras que hacen un trabajo interesante de análisis estadístico. Pero, vuelvo al tema, los datos que estoy proporcionando son directamente de la lista nominal que cuenta o que tiene el Registro Nacional de Electores, que depende del Instituto Nacional Electoral. Entonces, no perdamos de vista este tema que tiene que ver con números reales, no preferencias electorales ni nada por el estilo. Hoy es una realidad, hoy es una realidad que hay una alta preferencia hacia un partido político específico que en este caso conforma una alianza con dos rémoras que en algún momento, recordemos, eran rémoras del PRI, ¿no? Y hoy vemos al PRI como rémora de un partido que en este caso es la Acción Nacional. Entonces, sí, no perder de vista este tema que tiene que ver con números reales que están desprendidos de la lista nominal, que en este momento, el último corte que tiene el Instituto Nacional Electoral, si me permites, se nos comparto, es de 99, poco más de 99 millones de mexicanos con credencial de elector, con capacidad para votar. Estamos hablando, en este caso, de la lista nominal. El padrón es la cantidad de gente que está registrada ante el Instituto Nacional Electoral. Y que no necesariamente van a poder votar el día de la elección. En este caso, el padrón es poco más de 101 millones de mexicanos. Pero los que van a estar en posibilidad de votar son exactamente poco más de 99 millones. Y los números que he manejado tienen que ver con esta lista nominal. Correcto. Estoy totalmente contigo, Miguel, y creo que lo has dejado muy claro. Porque estos datos, de repente, no se dan a conocer. Y son los datos que finalmente pueden darnos una idea de lo que pudiera estar ocurriendo. Yo me refiero a las encuestas que se publican. Reitero lo que dije y coincido al mil por ciento contigo. No puedo echar todas las encuestradas en el mismo saco. Hay unas que son sumamente serias, sumamente profesionales. Y sería injusto hablar en general. Pero también es cierto que hoy, hasta por Facebook, te mandan encuestas pagadas por los propios candidatos o por su gente. Donde hay gente que, bueno, muy respetable, cae en este garrito de votar, de like, o darle un me encanta, o darle un me gusta, o darle un me enoja. Y de ahí surgen muchas encuestas. Que finalmente, retomo la frase de Memo hace algunas semanas, los likes, los me encanta, los me enoja, no votan. Por eso creo que ha caído tanto todo eso. Y si me permite dar nada más un dato adicional. Les comparto rápidamente los datos al 27 de marzo de 2024, el último corte. El padrón electoral, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, es de 100 millones 33 mil 50 mexicanos dentro del padrón electoral. En la lista nominal, que son las personas que pueden ir a votar, que tienen su creencia de elector y están en posibilidad de votar, son 99 millones 84 mil 188 mexicanos. Ahora, el tema también aquí bien interesante, es que el grueso de las personas que van a las urnas está arriba de los 45 años. Entre 40 y 45 años para arriba, son la gente que especialmente va a votar. Y en ese rango de edad, por ejemplo, de 45, 49 años, estamos hablando que hay 9 millones, números cerrados, de hombres contra 8 millones de mujeres. Y si nos vamos a la lista nominal, rapidito les comento, digo, es bien importante tener estas cifras en la cabeza, porque nos da una idea de cómo viene el 2 de junio. Si me permito rápidamente nada más comentarles que, en el tema de la lista nominal, las mujeres tienen mayoría, estamos hablando de 51 millones 439 mil 918 mujeres, contra 47 millones 644 mil 165 hombres. Es decir, hoy las mujeres podrían decidir esta elección, en especial aquellas que sí van a las urnas y que estamos hablando que son las personas de 40 años hacia arriba, las que generalmente van y votan. Pero ahí es donde tenemos la gran responsabilidad de todas aquellas personas que estamos en ese grupo etario, de convocar a los jóvenes, de llevar a nuestros hijos, de llevar a nuestros sobrinos, quienes tengan nietos ya de edad de 18 años para arriba, llevar a sus nietos a votar, y enseñarles la importancia de ejercer el voto para que no seamos gobernados por minorías, como lo estamos haciendo en este momento, donde el 30% de la población termina decidiendo en estados, en municipios y en México quién nos va a gobernar. A nivel nacional y en el estado de Guanajuato, por ejemplo, hoy hablamos de, o se ha empoderado mucho a la mujer, es el año de las mujeres o las elecciones de las mujeres, hay candidatas presidenciales, a un paso de tener una gobernadora, vamos a tener una gobernadora en Guanajuato, y estas son las elecciones o el año de las mujeres, entonces esto sí abre el abanico a que haya mayor participación de las mujeres y que, por ende, en el recuento de datos sea más la participación, y también yo creo que al ser las mujeres mayoría y tanto que se les ha empoderado dentro de este proceso electoral, que podría haber mayor número de votos, también de los jóvenes, porque las mujeres somos más dadas a llevar a nuestros hijos, vente, vamos a votar, no quiero decir que los hombres no lo hagan, pero las mujeres como un pilar fundamental del hogar, pues es más probable que te lleves al hijo de la oreja a que lo haga el hombre, no quiero decir que no lo haga, pero es más probable, entonces hoy yo creo que sí podemos rebasar ese 60% que hace seis años votaron, y rebasar ese porcentaje de votaciones, al menos así lo espero. Correcto, ya para ir cerrando esta noche, me gustaría entrar al siguiente tema, que va muy de la mano de lo que estamos platicando ahorita, sobre los votantes, y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador tiene muy en la mira a todos y cada uno de los votantes para llevar a cabo su llamado Plan C, que es el Plan C para la gente que nos está viendo y no está tan contextualizada, el Plan C es a lo que él denomina carro completo, en otras palabras, dice Andrés Manuel, que la gente que va a ir a votar, pues vote en cascada, que vote desde lo presidencial, pasando por el Senado, por diputados federales, por gobernadores y presidentes municipales, todos del mismo partido, obviamente el partido oficial, obviamente en el partido de Morena, para que con ello, pues tenga mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, y con esto poder hacer las reformas que tanto ha querido hacer, pero que en este momento, en este momento no se han concretado, porque no tiene la mayoría en el Congreso, y justamente en esta parte, me gustaría que lo platicáramos y lo analizáramos, qué tan riesgoso y qué tan probable es que este carro completo pueda ocurrir en nuestro país a partir del 2 de junio. Yo creo que ambas cosas sí, es tan probable que suceda, lo mismo que señalábamos, creo que hay muchos de los llamados and lovers que muy posiblemente lo hicieron hace 6 años y que vaya a ocurrir de nueva cuenta, este voto de todo lo mismo, todo lo mismo en todas las urnas, ni siquiera se fijan para qué es, todo lo votan igual, y coincido, muy riesgoso, muy riesgoso, porque entonces no habrá esa equidad en el Congreso del Estado que nos favorece como país que tendría que haber. Me voy. Me voy, sí, adelante, adelante. Creo que así como tú lo explicas, la mayoría de la gente no lo entiende, y por eso Morena usa como estrategia, vota por todos los candidatos y por todos los partidos que hacen la coalición, la de juntos seguiremos haciendo historia para que tus apoyos y programas sociales te sigan llegando, creo que esa es la real estrategia, explicarlo así como tú lo planteaste en un inicio, a la gente le cuesta trabajo entenderlo. Yo no sé si es hacia adelante o hacia atrás a estas alturas de cómo está el país, creo que no aprendimos muchas cosas en 30 años, los que son de mi edad y un poco más grandes, lo que nos tocó, esto que nos vendieron como el viaje de México hacia la democracia moderna. Lo que sí me queda claro es que hay una estrategia en el propio grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador a regresar a la centralización de las decisiones a partir de la figura del presidente de la República, teniendo cámaras, como lo tuvo el PRI en su época, con mayoría que les facilitaba todas las reformas constitucionales que hicieron históricamente durante el neoliberalismo. Eso sí nos ha quedado muy claro, estas reformas constitucionales se tardaron, muchas de ellas llegaron hasta el sexenio pasado el expresidente Enrique Peña Nieto y sí, se tenían que sentar a negociar los diferentes grupos políticos. Queda claro que para Morena, y nos queda claro en estos cinco años y medio al frente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ellos no negocian con la oposición, ellos imponen. Eso nos queda claro. Y creo que eso se juega en esta elección y cada ciudadano tendrá que decidir por qué país quiere y en qué país quiere vivir él y dónde quieren que vivan sus hijos y sus seres queridos. Eso a mí me queda claro y nos queda exactamente un mes, creo. Correcto. Por allá, Pepito. Pues mira, yo creo que sí hay un riesgo definitivamente. Creo que hemos avanzado. Es que es lo que te digo, de repente la clase política escucha, dicierne, decide en base a lo que oye en un círculo rojo o en base a lo que escucha de un asesor. Creo que si hay un sector bendecido de poder estar en contacto con todos los estatus sociales, con toda la gente, es el de nosotros como comunicadores. Por lo menos tenemos la fortuna de repente de estar en contacto con mucha gente y hay mucha gente que te dice mi voto será diferenciado, porque a lo mejor para gobernadora me gusta fulana, pero para presidenta me gusta sultana, pero sabes que de alcalde me gusta tal o tal o tal. Es bien importante que entendamos, sea el partido que sea, que brindarle en charola de plata y salido de nuestras manos todo el poder a un gobernante, estamos condenados a ser, en palca de la redundancia, a ser gobernados gobernados por alguien que seguramente tienen pues una misión dictatorial o una misión de que aquí se hace lo que yo digo y eso por una parte y por la otra, yo simplemente invitaría al electorado a que nos hicimos un clavado a lo que han sido las sesiones tanto del Senado de la República como del Congreso de la Unión. Es vergonzoso, es aberrante, es pautérrimo ver el nivel político de muchas personas que están ahí, no todos, porque hay otros que ni suspetos de todos los partidos, pero hay unos que es vergonzoso ver ahí y ahí sí, perdón, ojalá no tenga ahí una demanda por violencia política de género, estoy hablando a quien le quede el saco, mujeres que dices, o sea, ¿cómo es posible? Pero también varones y hemos visto tomas de tribuna y hemos visto golpes y hemos visto insultos de ahí la importancia de conocer un poco más a quienes buscan representarnos. Lo que sí estoy convencido, compañeros, es que el darle todo el poder a una sola persona es estar condenados a ser o a vivir o a depender de lo que esa persona diga y lo vimos muy, muy, muy a menudo durante esta legislatura que incluso ayer le da risa a algunos hasta llorando y despidiendo cuando estuvieron ahí no hicieron absolutamente nada por su país. Los mexicanos estamos en un momento de indefensión donde a veces decimos, bueno, ¿y qué leyes me protegen a mí? ¿Por qué voy a tener miedo de salir a la calle? ¿Por qué voy a tener miedo de transitar por alguna carretera? Porque simple y sencillamente, por lo menos en esta legislatura, nadie se preocupó, nadie se preocupó por ver por nosotros como mexicanos. todo fueron los intereses partidistas, claramente se dijo no se le mueve una coma a la propuesta, así tal cual sale. Yo les firmo que hubo legisladores y legisladoras que ni siquiera, ni siquiera leían las propuestas, tan es así que en más de una, en más de una, más de cinco ocasiones vimos que, ay, perdón, es que fue un error, etcétera. Creo que tenemos que analizar mucho todo esto, de verdad, que la gente salga a votar en el entendido de que hay que buscar un equilibrio por el bien de nosotros como mexicanos. Y hoy, hoy precisamente lo platicábamos América y yo en el noticiario de radio a través del grupo Imagen, creo que es un gran momento, no sé si coincidamos, para que como mexicanos volvamos a unirnos, independientemente de ideologías partidistas, de gustos, de mostrarle a la clase política que como país somos fuertes, que como ciudadanos somos fuertes y que lo que nosotros decidamos es la voluntad de lo que queremos, no las imposiciones que nos dé el político de cualquier partido que ustedes me digan. Creo que es momento de que voltemos a ver nuestro país, los temas de seguridad, los temas de salud, los temas de empleo, los temas económicos, y nos tomemos todos de la mano como ciudadanos, José Ensoñador, ya lo sé, pero ir a votar con conciencia, ir a votar por lo que le queremos dejar a nuestros hijos para todo lo que viene. ¿Todo Miguel? A ver, yo soy un poquito más freio y me voy a los números. La tendencia en este momento de acuerdo a datos recabados por un servidor de diferentes fuentes que tienen que ver con fuentes electorales, que tienen que ver también con participativas de partidos y demás, afortunadamente yo no veo un carro completo para el dos mil veinticuatro, creo que Morena se va a quedar y sus aliados pues muy por debajo de ese setenta y cinco por ciento que requieren, es decir, de mayoría calificada para poder hacer una reforma constitucional, que es la esperanza de Claudia Sheinbaum, ¿no? llegar a esta a esta carro completo o esta mayoría calificada que no va a ser así y los números son fríos, el cincuenta y cuatro punto dos por ciento de los curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro van a ser para Morena, aproximadamente ese es el estimado que se tiene, que serían un total de doscientos veinticinco diputados de Morena, veintiséis del Partido Verde y veinte del Partido del Trabajo, es más o menos la perspectiva que se tiene al día de hoy, estamos hablando que Morena solo, sin sus aliados, alcanzaría el cuarenta y cinco por ciento del total de las curules en San Lázaro para este dos mil veinticuatro, acompañado por el Partido Verde que alcanzaría el cinco punto dos por ciento y el Partido del Trabajo cuatro por ciento de el total de las curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahora, si nos vamos a la oposición, en este caso la Alianza Fuerza y Corazón por México, estamos hablando de que en conjunto con sus aliados alcanzarían el treinta y seis punto seis por ciento de las curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro, estamos hablando de que el Partido de Acción Nacional alcanzaría noventa y siete curules o en el Partido Revolución Institucional sesenta y seis y el Partido de la Revolución Democrática veinte, estamos hablando que tendrían solo el PAN diecinueve por ciento, el PRI solo en una sola bancada si decidieran separarse, tendrían el trece punto dos por ciento y el PRD tendría el cuatro por ciento del total de las curules de San Lázaro. Y en el caso de MC estamos hablando que apenas alcanza el nueve punto dos por ciento. ¿Qué podría pasar con MC en este momento? ¿Qué podría convertirse en el fin de la balanza para algunas iniciativas o cosas que pretendan buscar cualquiera de las dos coaliciones si se mantienen coaligados los partidos? Las bancadas van a ser de cada partido, pero ya deciden en el Palacio Legislativo de San Lázaro si se mantienen, si toman acuerdos en común al haber llegado a estas posiciones a raíz de una alianza, pero no se reconocen alianza, se reconocen solamente bancadas por partido político. ¿Qué podía pasar con el movimiento ciudadano? Bueno, pues a lo mejor que toda su bancada se inclinara hacia apoyar alguna iniciativa de Morena, pero aún así estamos hablando de que la bancada de juntos sigamos haciendo historias y se coaligan en decisiones en el Congreso Federal el Morena, el PT y el Verde junto con MC apenas se alcanzarían el 63 por ciento de aproximadamente 63, 64 por ciento del total necesitan un 75 por ciento para hacer alguna reforma constitucional. ¿Qué podríamos ver aquí? Bueno, que pudieran cocinarse algunas alianzas con algún partido o con algún candidato, perdón, o con algún diputado que decida o algunos diputados que decidan pues ya sea maiceados o ya sea convencidos por algunas otras vías o coercionados para votar alguna iniciativa de reforma para que pudiera conseguir esta mayoría calificada que ojo recordemos la mayoría calificada solamente se requiere para reformas constitucionales no para reformas a las leyes entonces ¿qué estamos viendo ahorita? Bueno, que MC por ejemplo en esta perspectiva se convierte en un fiel de la balanza se convierte en un partido bisagra y en este caso pues las bancadas más fuertes serían las de Morena y las del Partido Acción Nacional claro la de Morena pues estaría doblando casi triplicando el número de curules que tenga el Partido Acción Nacional si se mantienen las alianzas de todas maneras insisto MC se convierte en ese fiel de la balanza que decidirá en algún momento apoyar o no algunas de las iniciativas de reforma a la ley presentadas por el Congreso ya sea por la o el o la Presidenta en turno o la fracción que presente estas iniciativas finalmente un tema que se vuelve interesante es el tema de la discusión del presupuesto federal ahí necesita mayoría simple y pues vamos a seguir viendo una discusión anodina de los presupuestos enviados por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados porque al final pues tienen la mayoría simple como para decidir en qué se gasta y en qué no se gasta este el dinero de los mexicanos y obviamente también tendremos una un Congreso que para reformas a leyes simples pues se convertirá de nuevo en una ventanilla de trámite para el presidente en turno en caso de que sea la candidata de Morena la que llegue a la presidencia de México entonces vuelvo comento y resumidas resumidas cuentas no habrá carro completo para Morena eso eso queda clarísimo sobre todo porque hay muchas regiones sobre todo el Bajío que va a pesar mucho en ese tema porque hay una perspectiva mucho más elevada perdón tanto en los votos para candidatos para elección directa plurinominal y por circunscripción que lleguen al Congreso Federal entonces el Bajío también en este caso se convierte en un fin de la balanza que impide que Morena alcance esta mayoría calificada en el Congreso donde ve otro riesgo si en algún momento pudiera ser en el tema del Poder Judicial siempre y cuando obviamente hay algunas notificaciones en el tema del Poder Judicial pero hoy por hoy creo yo que bendito Dios vamos a tener un Congreso no de mayoría calificada si con una oposición que se mantiene más o menos como hasta este momento un Poder Judicial que va a seguir atajando seguramente algunas de las disposiciones que se manden al Poder Legislativo y casi casi puedo jurar que se va a repetir la película que estamos viendo en estos momentos en cuanto al manejo entre los tres poderes el Poder Judicial Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Así es, muy bien pero bueno yo les agradezco a cada uno de ustedes América Memo, Miguel, Pepito muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles haberse desvelado con nosotros en este programa especial de Expresa Tu Voto ya lo sabe próximo miércoles misma hora mismo canal aquí nos vemos para seguir platicando de el pulso político de nuestro país de nuestro estado y de cada uno de sus municipios muchísimas gracias a todos muy buenas noches Expresa Tu Voto